Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al vídeo de hoy, mucho gusto. Soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, las invito a que se suscriban y así no se van a perder ni un solo vídeo, suscribirse a este canal es completamente gratis. Eso sí, les recomiendo que activen esta campanita de notificaciones para que así YouTube les mande una notificación cuando Paula Guerra tenga nuevo vídeo a las 6 de la tarde hora colombiana. Como pueden ver andamos modo Halloween, ya estas pues mejor dicho aquí había una calabaza pero se desapareció por el uso del removedor. Por acá tenemos brujitas con lunas, les muestro por acá cómo se ve este esmalte de Maslow, es el tono eléctrica, muy hermoso apenas para estas fechas. Para hoy les voy a compartir una base de tratamiento la cual van a usar muy juiciosas para el crecimiento de sus uñas y aparte que estén muy fuertes. Si son nuevas, bienvenidas en este canal. Puedan encontrar variedad de tratamiento con diferentes ingredientes para que ustedes puedan elegir la que mejor se adapte a su necesidad de la uña. Así que chicas, vamos a comenzar. Con ustedes los ingredientes que vamos a ocupar. Por acá tengo una base que es de calcio, ya viene así. Si ustedes no tienen una base de calcio, pueden usar tranquilamente un esmalte transparente, un brillo como ustedes lo conozcan. El día de hoy tengo una cápsula que se las quiero presentar. Es una cápsula que viene con todas las vitaminas B, algo genial para nuestras uñas. También si a ustedes se les cae el cabello, si tienen dolor en los huesos, la pueden conseguir en las farmacias. Les muestro cómo viene. Miren chicas, listo. Yo ya saqué la que voy a usar, me queda otra. Si no tienen esta, la pueden reemplazar por vitamina E con vitamina A. Ahí está. Vamos a usar ajo. Estaba al revés, el ajo. Por aquí tengo lo que es el tallo del apio. Miren chicas. Y por último y muy importante, vamos a usar nuestro aceite de naranja. Si no tienen el aceite de naranja, ojo pues, muy atentas, porque tristemente estoy notando que no se están viendo los videos completos, ya que yo les dejo saber por cuál aceite lo pueden reemplazar. Y este lo pueden reemplazar por el aceite de oliva o el aceite de almendras. Así que vamos a sacarle un poco a este esmalte, porque como pueden ver está súper lleno, está nuevo y cuando está así se nos va pues a regar, no nos van a caber los ingredientes, así que vamos a estar sacándole. Yo tengo mi frasquito donde vamos colocando, miren la combinación que llevamos, donde voy sacando y les voy a mostrar. Cuando el esmalte está nuevo. Listo. Pueden usar la marca que quieran, menos semipermanente. Ojo, porque he leído varios comentarios donde me preguntan que si pueden usar esmalte Top Coa. Y no niñas, no se puede. Así que miren, vamos a sacarle. Yo tapo este y vamos a estar aplicándole, primero que todo, la cápsula que ustedes tengan en la mano. Como pueden ver, vamos a estar colocando aquí adentro del esmalte. Una, dos, tres, cuatro y cinco gotas de la vitamina que ustedes tengan a la mano. Muy importante, el ajo debe estar lavadito pero seco. No lo vayan a utilizar húmedo y el ajo lo necesitamos así, mejor dicho que esté puro, que no sea ni molido, que viene en polvo, no. El ajo lo vamos a usar así fresquito, así que vamos a pelarlo súper bien. El ajo lo pueden colocar ralladito, lo pueden machucar en un mortero. Yo decidí partirlo así. Vamos a estar colocando seis pedazos dentro de nuestro esmalte. Ya saben, tranquilamente, no hay necesidad, no paz, que yo tengo cierta marca. Ustedes tranquilas, usen la marca que tengan a la mano. Vamos a colocar todos los ajitos muy bien. Se pueden ayudar incluso del palito de naranjo, para que puedan caber muy bien los ajitos, que no nos quede ni un pedacito. Vean, no quiere, no quiere cooperar. Así que si ustedes van llegando a esta parte del vídeo, les gusta mi contenido, les agradezco mucho que me dejen su like. Saben que ayudan mucho. Vámonos con el aceite. Listo. Y a ver, no quiero ver esos comentarios, Pau. No tengo ese aceite de naranja, ¿cuál le puedo colocar? Porque ya les dije. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez gotitas del aceite que ustedes tengan, que yo le haya dejado saber. Ahora, vámonos por último con el tallo del apio. Listo. Acá vamos a estar usando lo que es el tallín. El último ingrediente y muy importante es el apio. Así que vamos a estar colocando uno, dos y tres. Este tratamiento es ideal para aquellas uñas que no crecen y si crece se parten, que aparte estuvieron con semipermanente, acrílico, se comían las uñas, se abren por capas. Es un tratamiento todo en uno de esos que a mí me encanta. Muy importante antes de dejarlo en reposo, que va a ser dos días, batirlo muy bien. Como pueden ver, yo lo volteo, vuelvo y lo paro y lo batimos. Lo pueden dejar en reposo tranquilamente en su tocador, en su cajoncito. Ojo, no hay necesidad de meterlo a la nevera. Así que lo batimos muy bien y lo dejamos por dos días tranquilamente en reposo. Mientras nuestro tratamiento está en reposo, les quiero mostrar esta presentación de removedor de Maslow. Es una de las favoritas de Paula Guerra y es un removedor de esmalte con fragancia. Es libre de acetona, chicas. Listo. 100% libre de acetona. No reseca ni maltrata la uña. Vea, es con humetante que deja conservar la hidratación. Vino en esta presentación. Me encanta. No me la envió Maslow para que lo vayan a decir, ah, esta es la muestra porque se lo enviaron. No. Este me lo compró mi esposo porque es uno de mis favoritos. Ya no teníamos removedor. Las marcas no nos han vuelto a enviar removedor, así que bueno. Lo necesitábamos con urgencia. Les muestro. Tiene una tapita que nos ayuda a proteger de que no se derrame nada. Así que vamos a desmaquillarnos las uñas. Este verde. Miren. Les doy un tip con los tonos que son verdes, rojos. Pueden usar lo que es vaselina o alguno de los aceites y lo aplican bien por todos los lados y así no se van a embarrar todas. Funciona demasiado con los tonos negros, con los rojos, con esos tonos que son así fofo. Así que nos desmaquillamos, lavamos muy bien y regresamos. Ya desengrasamos nuestras uñas. Están limpiecitas. Vamos a pasar a usar lo que es la base todos los días. Una capa sobre capa sin desmaquillar la anterior. La van a estar usando muy juiciosas por 12 días. Después de los 12 días ustedes se van a desmaquillar súper bien. Si hacen limpieza y continúan con la base hasta terminarla. Al terminar la base van a ver los cambios en sus uñas. Sé que se va a volver una de sus favoritas. Así que vamos a ver qué tan constante van a ser. Les muestro aplicación. Esta sería nuestra primera capa. Al día siguiente nos vamos a aplicar una igual sin desmaquillar esta. Listo, chicas. Pau, yo no tengo las uñas largas. Esa es la idea. Que tengan uñitas largas. Van a aplicar en ese mochito que tengan de uña. No se desanimen tranquilamente. Miren, aplican súper bien desde zona de cutícula. Miren cómo queda la base. Pueden ver que queda con buen brillo. Si se va poniendo opaca significa que sus uñas se la están absorbiendo. Eso pasa en algunas uñas. Yo les comparto para que ustedes aprendan a reconocer cuando a sus uñas les gusta una base. No, a mí no se la sorbió. No me quedó opaca. Tranquilas, chicas. Es la primera. Después de la semana ustedes van a ver cómo las uñas se van adaptando a la base. Porque de por sí. Si no la cuidaban, pues cómo van a querer que las uñas sepan siquiera que es una base. Así que dejamos secar muy bien la primera capa. Cuando ya está seca la primera capa, por último, pueden aplicar los aceites. Mis aceites coteles ustedes lo pueden usar hasta tres veces al día. Me dejaron comentarios que hasta de cuatro. Ahí pudieron ver ustedes en el video. Gracias chicas por ser tan juiciosas y comentar las tareas que les dejo. Así que para el video de hoy me van a contar qué base les gusta más. Si se tienen el título, me lo van a dejar en los comentarios. Cuánto llevan usándola. Porque es muy importante llevar un buen tiempo usando la base. Porque en una semana pues obviamente apenas las uñas se están adaptando al cuidado que ustedes le estén dando a sus uñitas. Listo. Así que no siendo más, yo me despido. Nos vemos por aquí muy pronto con un tratamiento natural el cual todas pueden hacer y les va a encantar a sus uñas tanto de las manos como las uñitas de los pies. Así que besos chicas.